Saludos, sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres. Hoy estamos con público. Sí, 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 como cada semana estamos con ustedes en este ambiente de familia, en este ambiente agradable, más que estamos en el mes de la familia, como no, el que Academia de Padres se prepara pensando en usted, que esté en su casa, para que en casa tengamos familias sanas y familias mejores. Así es, y como siempre agradecemos que nos abran las puertas de sus hogares y también permitan entrar esta información que enriquece las familias. Y por supuesto también formar parte de nosotros y empaparse de todos los temas que traemos cada semana. Así que, como eso que tenemos para, ¿qué vamos a tratar hoy en el programa? Muchísimas cosas interesantes. Hay unas invitaciones que traemos para ustedes que no se la pueden perder, no se la pueden perder. Vamos a hablar de eso ahora en un ratito aquí en la sala. Y otras cosas más que queremos poner y dialogar como familia y que nos preocupan a toda la sociedad, sobre todo con un tema muy serio que está ocurriendo en estos días. Y que nos está pasando ahí muy cerca a nosotros. Así es. Y como que estamos ahí, no damos un paso a buscar qué pasa, por qué está ocurriendo. Me refiero a los temas del feminicidio que en esta semana, señores, alarmante ha sido. Y de eso vamos a hablar en breve porque queremos buscar causas y buscar también que podamos acompañar a la gente a nuestro alrededor para que de una vez y por todas en nuestra República Dominicana disminuya este mal tan dañino que está haciendo y que está entrando con tanta fuerza en nuestros ambientes. Eso es parte del contenido de Academia de Padres, pero hay que recordar que lo pueden encontrar donde también el contenido, mis queridas. Ya saben que nos puede dar su cariñito por las redes sociales en Academia de Padres TV, en Facebook y en Instagram. Y si usted no se pudo ver el programa, si quiere mandarle, como yo le digo siempre, una pullita al tío, al primo, para que vea el programa también, pues ya sabe que el lunes, ya después de pasar la retransmisión de las 7 de la noche, colgamos el programa en YouTube. Así mismo, Academia de Padres TV. Así que no tienen excusa para no dejar de verlo. Eso es. Síguelo por ahí, por las redes sociales, que estamos también ahí en Facebook e Instagram. Como bien comentaba, Academia de Padres TV. Nos busca ahí y encuentra el contenido de cada semana y los pasados contenidos también lo encuentra allí en nuestras redes sociales. Así es. Así que no se mueva porque ya comenzó Academia de Padres. Eso es. Señores, ustedes saben que el béisbol en República Dominicana, cuando se habla de pelota, hay que... Y más cuando se está al lado de una aguilucha. Sí, señor. Y yo de un liceísta. Esto es difícil. Bueno, ustedes saben cómo es el tema. Ustedes saben cómo es el tema. Y bueno, pues nosotros, como familia, como Televida, nos unimos a una actividad muy linda que vamos a tener ahora el próximo viernes. Este viernes 15. Viernes 15. Nos vamos para el Play. Así es. La familia Televida se va para el Play, señores. Y tenemos un encuentro grande familiar. Les tengo que decir que ya no hay boletas para este encuentro. Pero nosotros, señores, tenemos aquí 10 boletas que vamos a compartir con nuestra familia de Televida y que no se pueden perder. El que quiera ir, tiene que llamar. Le vamos a dar un número de teléfono para ver si ahora mismo entregamos esas boletas. Le buscamos dueños a una familia. A una familia. Queremos ir en familia. Nosotros estamos discutiendo. Yo les voy a contar. Nada más queríamos dar dos para después dividirnos a nosotras. Nos vamos a dar cinco boletas. Vamos a elegir dos familias. Exactamente. Por familia. Para que puedan disfrutar de esta actividad este viernes 15 en el Estadio Quisqueya. En el Estadio Quisqueya, donde vamos a estar todos allí compartiendo en familia. Y bueno, usted nos llama. ¿Qué número que tenemos por ahí para que nos llamen? 829-648-3100. Llámenos. 829-648-3100. Llame ahora si nos está viendo. Y si usted de verdad quiere ir al Play. Y si el Iseita, porque va a estar el Iseita, también van a estar los gigantes, ¿verdad? Los gigantes. Sí, es el juego Iseita contra gigante que ya está ganado. Ya se sabe quién va a ganar a ese juego. Sí, sí, sí. Pero el contato es que vamos en familia. Así es. Así que si usted quiere sus boletas, llame ahora. En lo que pasamos las informaciones, en el transcurso del programa, para que pueda con su familia ir a ver el Play. Señores, no solamente es el juego de pelota que vamos a ver. Va a haber un derroche de talento allá en el estadio. Artistas invitados. Y usted no puede decir que se perdió eso. Sorpresa, sorpresa. Porque es gratis. Señores, estamos dando estas boletas para que se las lleve. Sorpresa, y es el calentamiento para un paso por mi familia, que lo vamos a tener el próximo 24 de ahora, domingo 24 de este mes, ahí en esta zona maravillosa, donde caminamos todos los años en esta zona del malecón. Y así es que póngase en esto, ponmonos para Play este viernes. Vamos a seguir con Academia de Padres, con otro contenido que tenemos por ahí. Por ahí tenemos a Sergio Abreu, mi amigo Sergio Abreu, que vamos a hablar con ellos. Y la gente de Jesus Rock. Así es, la fundación de Jesus Rock, que viene a hacernos nuevamente la invitación a este concierto que se llevará a cabo el sábado 16. Y la recaudación de este concierto va a ser a favor de quién? De Televida. Así que nadie se puede perder ese apoyo. Y nosotros estamos también regalando cuatro boletas para este concierto. Eso es. No se vaya. Academia de Padres continúa. Seguimos. Gracias.